Estar solita en el escenario da un poco de pánico, un poquito, bastante de pánico. He estado tropecientos mil años haciendo giras y galas y bolos y todo lo que se puede hacer, pero de eso también hace tropecientos mil años que ya somos mayorcitos. Hago más doblaje, trabajo de actriz, pero cantar canto poquito la verdad. Andrea es que es profesional, toda la vida ha estado ella trabajando como corista de grandes figuras y entonces, claro, todos los músicos profesionales la conocemos. Mira, es que vengo todavía con esto, de verdad, muy bonito, muy bonito. Lo que sí se siente es arropada y muy querida aquí. Espero que esto le anime hasta que más agustito y las nervios, porque no está acostumbrada a trabajar en primera línea. ¿Te gusta cómo está sonando y todo? ¿Tú te cuentas a gusto? Necesito no llorar. Necesito que no me entre el pánico. Pues llorar, llorar no es malo, ¿eh? Son amiguetes de toda la vida. Los conozco de haber grabado con ellos todo y de haberme ido de gira con ellos todo. Le adoro, le adoro. Y a los demás también. Que nunca sabes por qué se dan la vuelta, no sabes qué es lo que va a pasar en tu garganta. Yo he salido ahí ahora y me han entrado unas ganas de llorar por los nervios que casi me muero. Intentaré controlar todo lo que pueda y después que sea lo que toque. Estoy nerviosa, pero me va a salir fenomenal. Ya lo voy a ver. ¡Suscríbete al canal!